Ya hemos visto un poco cómo hacer esto, tenemos comprobación de colisiones, comprobación de colisiones, todo con todo, solo queda un detalle que no voy a hacer, que ese es más difícil, ese es para nota, y que consiste en, si tengo más entidades, esto va a acabar siendo prohibitivo. Porque esto no escala lineal, no sé si os habéis dado cuenta de que esto era más o menos así, y ahora es como tres veces más que antes con el doble de entidades. Si ahora en vez de seis entidades meto doce, no va a ser así, será probablemente más o menos así. Crecerá bastante más, tirando al triple. Entonces cuando tengo muchas entidades y quiero comprobar colisiones todas con todas, tengo que hacer una optimización adicional. Y la optimización adicional es asegurarme de que tengo algún tipo de partición espacial. Y alguno dice, uuuh, partición espacial. Hay muchas formas de partición espacial, ¿vale? En videojuegos son muy conocidos los quatris, los octris, los BSPs, pero no estoy diciendo que nos vayamos a eso, porque eso sería bastante overkill para lo que normalmente tenemos aquí. ¿Vale? Si quisiéramos meter miles de entidades, sí, pero es que miles de entidades en Amstatt ya directamente, solo con moverlas, íbamos a estar un poco fastidiados. ¿Vale? Entonces, lo que deberíamos hacer es muy simple. La modificación sería que yo ahora tengo un vector de punteros, y en ese vector de punteros que yo recorro, voy a volverme a mi comentario que tenía aquí arriba, que me viene muy bien, en este vector de punteros que yo recorro, yo en vez de tener tres entidades, ahora tengo seis. Entonces, como ahora tengo seis, voy a simplificar, voy a poner aquí arriba, tengo puntero a la entidad uno, puntero a la entidad dos, a la tres, al final un null, y aquí están la cuatro, cinco y seis. Y hemos dicho que yo cojo el primero y comparo con todos los demás. Cojo el segundo y comparo con todos los demás. ¿Pero verdaderamente es necesario comparar con todos? Si cogéis un snapshot, un momento en el tiempo, y vemos las entidades, voy a pararlo en algún momento para que lo veamos, ¿vale? Ahí tenemos todas las entidades en un momento en el tiempo. ¿Es muy razonable que yo esté comparando esta de aquí con esta de aquí y esta de aquí para ver si colisionan? ¿No están un poco lejos? ¿No hay formas más fáciles de descartar colisiones rápidamente? ¿Él? Una forma muy rápida es si están a más de equis distancia ya no mire, pero eso sigo teniendo que hacerlo con todas. Y de hecho realmente si están a más de equis distancia, la primera de las comprobaciones que yo hago, si la hago por y, que de hecho ahora mismo estoy tardando mucho, porque creo recordar que he dejado el bucle en primero por x. Si no me equivoco, aquí el primero que compruebo es la x, que veis x y ancho, ¿veis x y ancho? Es lo primero que compruebo. ¿Por qué digo yo que aquí comparar por y es más rápido? Primero. ¿Por qué motivo si comparo por y? Probablemente esto sea un pelín más pequeño. ¿Él? ¿Por qué hay menos píxeles? ¿Dónde? De alto, no hay menos de alto, hay más de alto. Pero ese es precisamente el motivo. Si tengo 200 píxeles de altos, pero 80 bytes de ancho, porque no nos olvidemos, nos estamos moviendo en bytes, no nos estamos moviendo en píxeles, es como si tuviera 80 posiciones de ancho y 200 de alto, la probabilidad de que dos cosas coincidan en el espacio de altura es menor que la probabilidad de que coincidan en el de anchura, solo porque hay más sitio y menos sitio. Con lo cual, el test de si coinciden en la proyección en el eje y va a dar negativo más veces que el de x, porque es menos probable que coincidan en el y. Por tanto, ese descarta más. Y por tanto, en una como esta, debería de probar primero por y, en este caso, porque es menos frecuente la colisión en y que la colisión en x. ¿Vale? Eso me ayudaría a descartar un poco, pero supongamos que en vez de estas entidades tengo 50. Ya, esto se me iba a hacer enorme. Pero claro, si yo cojo esta entidad, esta y esta colisionan en y. ¿Vale? Porque si yo proyecto por aquí, colisionan en y. Imaginemos que yo comparo esta entidad con todas, que es la primera. Comparo con esta. Colisiona en y, pero no en x. ¿Vale? No colisionan. Me voy a la siguiente entidad. Esta. En y, estas dos entidades, están ya muy separadas. Y todas las demás entidades, están aún más separadas. Y eso lo estoy viendo visualmente. ¿Eso podría, yo, hacerlo en el test? ¿Yo podría decir, en el momento en que encuentre una entidad, que está separada, ¿puedo descartar las demás, porque están más separadas? ¿Podría hacer eso? Ordenándolos. Si los punteros, en vez de tenerlos simplemente en el orden que sea, los tengo ordenados por la coordenada y, en cuanto haga un test de dos entidades, y una de las dos entidades me diga, la distancia de separación, hace que no colisionen en el eje y, ya ninguna de las demás va a colisionar conmigo. Porque están más lejos. Si las tengo por orden, las siguientes, si una está lejos, las siguientes están más lejos. ¿Sí? ¿Lo veis claro o no? Bien, pues eso no lo voy a hacer, pero eso sería fácil, relativamente, de hacer. Es decir, creamos un vector de entidades, el array, lo hacemos que, cuando inserte, inserte ordenado, y luego lo que tenemos que hacer no es crearnos un algoritmo que lo reordene todo el tiempo, sino que lo que deberíamos hacer es que, cada vez que una entidad modifica su posición y, entonces es cuando hay que decirle al vector, al array, esta entidad se ha modificado, compara con las de al lado, para ver si ha cambiado de posición. Porque normalmente, si yo modifico una entidad, además, si os fijáis, no van a cambiar de posición relativa con mucha frecuencia, solo a veces, y normalmente no lo van a hacer muchas entidades, lo harán de una en una, a veces dos, pero raramente todas a la vez. Esto de aquí significa, yo estoy actualizando posiciones de entidades y actualizo la 3, le cambio la Y, y entonces le tengo que decir al sistema de colisiones, oye, a la 3, le ha cambiado la Y, compara con las dos de al lado, para ver si hay que cambiarlas. Es así de sencillo, no es todo el vector reordenarlo, sino, esta ha cambiado. ¿Sigue siendo mayor que esta? Sí, pues no hago nada. ¿Sigue siendo menor que esta? Sí, pues no hago nada, se acabó. ¿Ha cambiado ese orden? Cambio 2. Ya está. Sí, sí, lo tiras más, miras la siguiente también, pero vamos, que normalmente, te cambiará una solo, o sea, harás otra comparación más, pero rara vez vas a hacer más de una o dos movimientos. Y lo harás por cada una de las que ha cambiado. ¿Siendo así, el juego iría a rumos más rápidos si están muy alejados y más lentos y están más cerca de las entidades? Vale, la pregunta es, si no iría el juego más lento, si todas las entidades están muy acercadas. Vale. Podría irte más lento si todas las entidades se condensan, pero eso es una cuestión de frecuencia y lo de que fuera más lento, en este caso, ya habéis visto la velocidad que teníamos en el borde, que es un indicativo de cuál es el coste máximo del algoritmo, que por ejemplo, teniendo seis entidades como tengo ahora, no me compensaría hacer eso, porque voy a montar un sistema muy gordo con seis entidades para que esto con suerte lo reduzca un pelín quizá. Entonces probablemente no me compense, pero si en vez de seis empiezo a meter diez y cosas así, ya esto va a compensarme bastante el ordenar. Si yo quiero hacer que todo mi sistema esté basado en entidades, por ejemplo, incluso teniendo plataformas, puedo tener plataformas con un bounding box y usarlas como entidades. El hecho de que no se muevan me ayuda a que mantengan su orden, lo cual también facilita que no haya tanta reordenación. en el vector de entidades, lo cual hace más efectivo lo de tenerlas en orden. Entonces yo podría hacer eso y podría estar comprobando. Más lento, claro, si yo esto lo reduzco a esto, si se me condensan todas las entidades juntas y amplía la mitad, a lo mejor sí que es un poco más lento, pero ese un poco más lento lo tengo que tener yo graduado. Y la segunda parte que tengo que tener yo es tengo que conocer mi juego. En un juego con este tipo de movimiento va a ser difícil que se te junten todas. Si tú tienes un juego que es de scroll lateral en el que vas avanzando con típico run and gun en el que casi todo ocurre en esta altura y, en vez de ordenar por y, ordenas por x. y en ese juego sabes que en la misma x no te van a coincidir 200 cosas porque no es normal. Los enemigos no están juntos y cuando te tocan a ti y te matan o te quitan vida o cosas así, entonces no se apelotonan. Entonces todo eso ya lo sabes. Además, si es un run and gun, muy a menudo no cambian de posición siquiera. Tenerlos ordenados va a ser más fácil. Dime. Yo tengo más o menos la pregunta porque habíamos pensado que dependiendo del nivel meter varios más o menos enemigos. Sí. Y esos más o menos hacen cálculos de IA. Correcto. Entonces, en cada nivel probablemente sí que puede ser que uno sea más lento en un nivel que uno. Vale. Hay otra forma. Tu pregunta va encaminada a esto pero a la IA. La cosa es, resumo. Tú dices que si yo tengo un nivel donde hay más enemigos y todos tienen IA, hago más cálculos de IA. ¿Tenéis todos un problema con la IA porque estáis haciendo algo mal porque todavía no os he explicado el cómo hacer scheduling? Y me explico. Estáis lanzando llamadas a que la IA actualice sus decisiones todos los fotogramas. Vale. O si no, a todas las entidades cada dos, cada tres fotogramas. ¿Vale? Esto no es correcto. Deberíais de hacer un esquema de tiempo compartido. Para empezar, las entidades de IA, y esto lo digo para todos, nunca deberían actualizarse todos los fotogramas porque entonces van a tener ventaja respecto al jugador. Ninguno de vosotros toma decisiones a 50 hercios. No os veo pulsando 50 combinaciones de teclas diferentes en un segundo. ¿Vale? con suerte con suerte con suerte estaréis tomando decisiones entre 5 y 10 hercios si sois muy rápidos. Si queréis que la IA juegue más o menos como un jugador debe funcionar igual. Es decir, la toma de decisiones de la IA debe de ser 5 a 10 veces por segundo. Si eso es así significa que si la IA decide moverse a la derecha por ejemplo se va a mantener en esa velocidad durante los 5 a 10 siguientes fotogramas si vais a 50 fotogramas. Y además debería ser así incluso debería de no reaccionar hasta pasados 5 a 10 porque es el mismo tiempo de reacción que puede tener una persona. Si a la IA le permitís reaccionar en cada fotograma tiene ventaja respecto al jugador porque va a ir mucho más rápido. Incluso es más razonable que a la IA la hagáis más lenta en reaccionar que a un jugador humano es muy razonable o que incluso utilicéis eso como una forma de hacer que la IA sea más o menos inteligente el tiempo de reacción. De hecho eso puede hacer que la IA haga cosas aparentemente estúpidas pero interesantes desde el punto de vista de jugabilidad. Por ejemplo si estáis en un juego de plataformas y la IA decide moverse hacia un lado y no le da tiempo a decidirse cae de la plataforma. Pero es que eso le puede pasar a un jugador ¿cuántas veces no estáis jugando y vais a saltar y llegáis tarde y os caéis de la plataforma? Eso es algo que a la IA le puede pasar pero tenéis que no darle ventaja a la IA. Eso por un lado y por otro lado cada vez que actualices la IA no llames a todos sino que si tienes que coger y la IA tiene que tomar por ejemplo decisiones cada 10 fotogramas no hagas que todos lo hagan en el mismo fotograma. si tienes 10 personajes de IA pones a uno en el fotograma uno a uno en el fotograma dos a otro en el fotograma tres a otro en el cuatro a otro en el cinco y cada uno con una frecuencia de 10 de modo que tú en cada fotograma llamas solo a uno y a todos los llamas una de cada 10 fotogramas. La IA se sigue moviendo porque el sistema físico va a seguir actuando con sus velocidades y con sus cosas pero la toma de decisiones la hace con esa frecuencia y tu consumo de IA es constante de una llamada de IA por fotograma. ¿Sí? Independientemente del número de enemigos que tengas lo que puedes hacerlos es más espaciados. Eso es scheduling y lo tenéis en los presupuestos por cierto el scheduling vale hay dos hay dos cosas aún así aún así podrías decirme a ver no os disperséis que vamos con otra cosa que os interesa también para los presupuestos aún así podrías decirme vale pero es que tengo 200 agentes de IA porque mi mapa es grande tengo un mapa grande donde hay dos poblados tres situaciones situaciones y entonces hay gente en el poblado que está haciendo cosas mientras yo estoy en otro sitio entonces tengo 200 agentes de IA cuando tienes 200 agentes de IA ya no tienes un problema en Amstrad tienes un problema en PC vale porque no tienes tiempo para 200 agentes y si coges y los compartimentas como te he dicho por fotograma hombre la actualización de uno cada 200 fotogramas ya empieza a ser dura vale porque el personaje puede parecer muy absurdo no no se trata de que no se trata de que lo hagan 20 veces menos y 20 veces más rápido ahí entra el nivel de detalle que lo tenéis también en los presupuestos level of detail en la IA el level of detail en lo que consiste es en que tu toma de decisión no es siempre la misma sino que cuando yo estoy aquí en pantalla y estoy luchando con el jugador entonces tengo que tener una toma de decisión como la que decimos ahí pues uno de cada cinco uno de cada diez fotogramas la frecuencia que tú decidas de reflejo para tu IA y tiene que tomar la IA con sus decisiones completas pero cuando el jugador de la IA está evolucionando en un poblado que está siete pantallas arriba primero no tengo por qué llamarlo uno de cada diez fotogramas a ese señor lo puedo llamar con menos frecuencia porque no lo veo y me da igual si en vez de actualizarse uno de cada diez fotogramas se actualiza uno de cada doscientos o incluso uno de cada dos mil y aprovechando que se actualiza en uno de cada dos mil y que yo no lo veo lo que puedo hacer es que no tenga las mismas reglas de juego y me explico si en un poblado resulta que tú tienes un bar y hay una tienda y hay un herrero imaginaos un Skyrim por ejemplo ¿vale? y resulta que los personajes pues el herrero forja y le lleva a otro una cosa y uno le vende algo en el bar no tenéis por qué simular los movimientos igual que aquí sino que tú le das a tiempo a un personaje uno de cada veinte segundos y cuando le toca toma una decisión que le lleva de su casa directo a la herrería se teleporta ¿por qué? porque realmente estás simulando que hubiera hecho lo mismo andando pero en vez de haber simulado el que ande tú lo que has hecho es simularlo en tiempo diferido le he dado un tiempo una de cada diez segundos y en diez segundos ha llegado de aquí a aquí pero lo voy teleportando ¿quiere ir allí? sí pero no tiene que mirar ni colisiones ni nada de nada se teleporta y punto y lo que puedes hacer es un teleport rápido en el sentido de en diez segundos ¿qué distancia puedo recorrer? pues de aquí a aquí los siguientes diez segundos me moveré más allí eso es level of detail la IA del personaje que está afuera actúa distinto del que está en primer plano tienes distintos niveles de IA y esos niveles de IA implican razonar más rápido razonar menos no actuar con los temas de físicas demás sino hacer teleports te ahorras muchos cálculos y sigues actualizando la IA de todo el mundo ¿sí? y ya tenéis explicados scheduling y level of detail ¿va bien? todo eso no solo en Amstrad empecé igual las dos cosas funcionan pero es que en Amstrad es especialmente relevante porque eso significa que en Amstrad podríais hacer un mundo persistente grande con muchos agentes de IA que se estuvieran actualizando solo tenéis que darle level of detail y scheduling a nivel y 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